Según un estudio de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, el 28% de los hombres cree que usar la misma ropa interior durante dos días seguidos es algo completamente normal. Ahora bien, una cosa es eso y otra es una vez duchado colocarte la ropa interior del día anterior. ¿Lo has hecho alguna vez? Y es que ya no solo es una decencia, es un tema de salud. La ropa interior, aunque parezca estar limpia, contiene un millón de bacterias que han ido acumulándose a lo largo del día. Es más, también tiene una cantidad de células muertas y sudor que se ha quedado en el tejido de la prenda y que puede llegar a provocar irritación, picazón, salpullidos y en casos extremos, enfermedades micóticas como el estafilococo o la tiña. Además, si no basta con no cambiarlos en todo el día, sino que también duermes con ellos, eres aún más susceptible de padecer estos síntomas. En respuesta a un estudio sobre el riesgo para la salud de dormir con ropa interior sucia, expertos aseguran que el cuerpo se despoja de las células muertas de la piel a un ritmo muy acelerado durante la noche. Los calzoncillos acaban llenos de microorganismos que generalmente no son dañinos en contacto con la piel, pero que si entran en el lugar equivocado, pueden acabar causando serios problemas. En definitiva, si te quedan dudas sobre si es normal usar los mismos calzoncillos durante dos días seguidos, la respuesta es no. Informo para De Mujer a Mujer, Tatiana Iraeta.